FINE EMBLY HEROES Bienvenidos a un nuevo video de FINE EMBLY HEROES Hoy les traigo el anexo 90 Cosecha mercantil Como sabrán, son los personajes con temática de Halloween Así que, sin más por llegar Empecemos, venga, vamos a la parte 1 Parte 1 Por el oro ANA Y ANA La Ana de Awakening Y la Ana de Engage Vamos a ver que se traen El beneficio de las anas FLAME Calam Vamos a empezar Fase del jugador Ana, Cider Sharena y Alfonse Fase de enemiga ¿Quién van a atacar? Van a atacar a Ana FLAME Cero Solamente se aproximan En Alfonse Y otra que la... Listo El futuro El futuro está en frente Listo Listo Vamos a la siguiente parte Mientras, en otro lugar Timer Timerra Timerra Zidane Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar A la siguiente parte Tengo que hacer 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 Camino que rounding Listo Vamos a la parte final Parte 3 Parte 3 Ambición insaciable Vamos a empezar Enfade Shalena Ana Ponce Aquí man atacar Man atacar al Sider Flame Cero Y listo Solamente se aproximan En el Sider Y listo Ana Alfonso Shalena Y man atacar Van atacar a Ana contra Ana O el trio de Ana Van atacar a Ana Y merra Listo Último ataque En mi arena Listo Vamos a ver como termina El festival El festival La reunión de las anas Una tienda de Ana y compañera Una tienda de Ana y compañera Y así termina el anexo Y listo Y listo Ese fue el anexo 90 Cosecha mercantil Resprobe video Saludos